Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza Sospecho que no tienes prisa y que te complace Ver que poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Dispongo el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa y que te complace Ver que poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa y que te complace Ver que poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Me pongo a pintarte pero no lo consigo Te pienso y te pienso esto es casi un hechizo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Si no hay forma de pintar tu belleza Pues no existen colores en el planeta Baby Te pienso Solo pienso en ti Solo pienso en ti No duermo pensando Te sigo deseando Con mucha paciencia Me estoy enamorando Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Las horas pasan volando y yo aquí Solo pienso en ti No, no llamo con ti No, no llamo Me estoy enamorando Solo pienso en ti No, no llamo con ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti wheel Gracias por ver el video